Andrapense, continuamos con más corridos Soya, de mi pueblo Para, hola el pueblo Me he casado de mi pueblo Algo bonito, bueno Para todos ustedes, está solicitando el tema De los temas, soya, de la sombra De los corridos solicitados Oya, ese es la huichote Dice, más o menos 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 Dice, más o menos